... Trajimos al gobernador que nos pidió ver porque él siempre quiere ver el inicio e inaugurar después las obras y hablar con los vecinos y la verdad que es una alegría muy grande porque esto es dentro del circuito de las casi 50 cuadras que tenemos previsto para San José en donde se va a hacer un corredor para tratar de descomprimir también Camino del Perú ahora ya puede agarrar una calle por la que están adentro de San José y ya salen la Presidente Perón ya prácticamente visitas todo Camino del Perú la rotonda de la Presidente Perón y Camino del Perú lo cual eso también le da más tranquilidad y más seguridad vial y después lo que es más importante también es mejorar la calidad de vida a los vecinos y estamos hablando de un pueblo que tiene más de 100 años y que ahora se le está pudiendo concretar los sueños de mucha gente y bueno, antes había todo barro, no se podía caminar, que han hecho el corredor, el cuneto todo ya, comodidad para uno y mire ahora el pavimento estamos en la gloria y algo lindo porque San José, digamos, se está agrandando se está haciendo el pavimento y esperamos mucho más del gobernador ahora por lo menos caminamos libremente tenemos por lo menos los pavimentos que se está haciendo acá en nosotros esto es con ayuda del gobierno de la provincia con recursos propios y es lo que yo siempre digo y todos los vecinos de Llorabuena saben el fuerte apoyo que nos da el gobernador Alperovic para poder concretar estas cosas que realmente nos hacen quedarnos tranquilos y llevarle tranquilidad a los vecinos porque mientras haya un Estado que le devuelva al vecino en obra quiere decir que estamos bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!